Vio cómo está el techo, viejo ladeado Eh, tendrá alguna tabla, vieja torcida Pa' mí qué es el piso, viejo podrido No, seguro es la pared, vieja rajada Bueno, quiere un mate, viejo amargo No habrá usado la pava, vieja oxidada No, esa tiene el fondo, viejo carcomido Bueno, pero cámbiale la hierba, vieja lavada Hablando hierba, hoy le veo un color, viejo verde Es que anoche tuve un sueño, vieja horrible Y le habrá caído el locro, viejo pesado O debió ser la tormenta, vieja eléctrica Y hablando de otras cosas Ya me planchó la camisa, vieja arrugada Es que no está la plancha, viejo caliente Míremela la campera, vieja mugrienta Entonces póngase el traje, viejo rayado Bueno, debo de irme al pueblo Voy a ensillar la yegua, vieja mañosa Yo lo espero con un matambre, viejo arrollado Voy a ver si le traigo una manta, vieja peluda Vaya, vaya nomás, vaya Y espero que no vuelva, viejo fundido